Bueno, muchas gracias por tus cariñosas palabras, José Herrán, y a la SEIM por organizar esta mesa. Realmente tengo, bueno, y a todos vosotros por estar ahí hasta ahora, a las 7 de la tarde, ¿no? Realmente tengo una sensación de que no ha pasado un año, sino muchos años, por la cantidad de cosas comprimidas que hemos vivido en este tiempo. Y voy a tratar de responder a la pregunta que me hacías. Nos hemos preparado adecuadamente, dando respuesta a la presentación que hice ahora hace un año, en la que trataba de revisar cómo preparar los hospitales para una pandemia. Y comenzaba esa presentación con esta diapositiva. Una diapositiva en la que recogían los datos del hospital inicial de la pandemia, donde con una muestra que ahora nos parece minúscula, 138 pacientes hospitalizados, había un par de datos que me parecían realmente muy importantes desde el punto de vista de la preparación del hospital. Y es que el 41% de los casos habían sido de adquisición no socomial. Y al analizar la distribución de esos casos, esto afectaba tanto a profesionales, un 29%, como a pacientes hospitalizados, un 12%. Con esta información parecía que tenía claro que teníamos que proteger el hospital. Y este fue el mensaje de aquella sesión, el mensaje que me resultó útil realmente preparar, muy útil preparar esta sesión, aquella sesión, porque saqué la necesidad de realizar esa tarea. Porque imaginaba lo que sería un hospital recogiendo, atendiendo a los pacientes que ingresan de la comunidad y que dentro del mismo se multiplicaran los casos por la transmisión no socomial. Por lo tanto, proponía como objetivo fundamental que deberíamos de tratar de conseguir proteger el hospital para evitar los casos no socomiales, para evitar los casos laborales entre los profesionales sanitarios y para seguir atendiendo a los pacientes, tanto a los pacientes con coronavirus como los pacientes sin él. Me vais a permitir que en esta presentación me limite a la presentación que he preparado a los datos y a lo que hemos realizado en el hospital durante este año, siguiendo precisamente aquellas recomendaciones que hacía el 4 de marzo. Y con una misma diapositiva de esa fecha, dentro de las recomendaciones estaba definir el equipo coordinador. Un equipo coordinador que tuviera el liderazgo profesional para llevar a cabo la que no imaginaba cómo sería de inmensa tarea que luego iba a venir y en la que al tratarse de una enfermedad infecciosa era imprescindible que estuviera compuesto por las especialidades que atienden de manera plena las enfermedades infecciosas desde el punto de vista de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento. Y que este equipo tenía que tener el máximo apoyo institucional para que pudiera tener todos los recursos necesarios. Esto necesitaba un plan de actuación en el que la formación era clave y una formación con unas características como hasta entonces no habíamos vivido. Bueno, pues esto es lo que hicimos en nuestro hospital que fue crear un equipo multidisciplinar de voluntarios procedente de todas las especialidades, bueno, prácticamente todas, como veis, aquí están con nombres y apellidos, un total de 137 médicos que a lo largo de este año han participado en el equipo multidisciplinar que hemos llamado COVID-HVR y que está compuesto por 24 especialidades, como veis, incluyendo especialidades médicas clásicas, pero también especialidades quirúrgicas como cirugía general, como traumatología o urología, por poner solo tres ejemplos. Y definimos cómo organizar el equipo. Cómo organizar el equipo para atender a estos pacientes con todas las singularidades que conocéis. Y esta es la estructura de la organización del equipo de nuestro hospital y es que la actividad regular se realizaba, como es habitual, de 8 a 15 horas, pero con la singularidad de que la hemos repetido todas las mañanas desde el principio, incluyendo sábados, domingos y festivos, desde el convencimiento de que estos pacientes requerían una vigilancia diaria por motivos médicos, por motivos personales y también para información a la familia. La distribución de los facultativos, de los médicos, por cada ala de hospitalización que hemos realizado fue que en cada ala hubiese un infectólogo que hacía las veces de coordinador del equipo médico, un neumólogo en función del número de altos flujos que hubiese era también otro componente fijo del equipo y luego un médico del pool, del pool de especialidades por cada 8 pacientes ingresados. Esta era la distribución por cada ala de hospitalización en la mañana de trabajo regular y luego comenzaba la actividad urgente de 15 a 8 horas en la que un infectólogo hacía de coordinador, un neumólogo responsable de alto flujo y luego N médicos, de luego dependiendo del número de hospitalizados. Para mantener la información diaria de las novedades, de múltiples aspectos que iban cambiando en ocasiones de un día para otro, establecimos un nivel de comunicación a primera hora de la mañana a través de Zoom en el que hacíamos una reunión que tenía un contenido fijo que era el cambio de guardia y la información imprescindible de novedad a todo el equipo COVID y luego continuábamos con una sesión no todos los días y añadíamos información como veis aquí con la gráfica de la hospitalización esa misma mañana. Esta es la de esta mañana, perdón, la de ayer, 23 de marzo de nuestro hospital. Y con un equipo tan grande requeríamos pues una comunicación inmediata a través de WhatsApp que permitía igualmente la comunicación no ya afuera sino dentro cuando el volumen de profesionales trabajando era muy elevado. La formación ha sido fundamental para todo hemos tenido que aprender como ha comentado antes Jesús estar al día de esto era imposible y afortunadamente había compañeros que hacían sesiones fantásticas que nos servían para aprender a todos. Aquí tenéis el esquema de varias sesiones en las que participaban miembros de todo el equipo y en total hemos realizado en este año 76 sesiones monográficas o específicas para el equipo de coronavirus. Y nos servía por supuesto para diseminar el protocolo protocolo de tratamiento del hospital que hemos ido modificando y quitando cosas que ahora solo de pensar la me dan sarpullidos cuando poníamos aquellos tratamientos recordáis que ahora pues lógicamente ya no están y si os fijáis en el margen superior derecho es la versión 24 de este protocolo con fecha 3 de marzo del 21 y aquí pues lo que recogemos para la neumonía leve moderada que mayoritariamente no tenía criterio de ingreso y la opción de ensayos clínicos abiertos en ese grupo de pacientes. Y también nos servía para comunicar aquellas decisiones tan importantes como era el criterio de alta cuando el paciente necesitaba seguir hospitalizado de alta del área COVID a la no COVID y que antes ha comentado Benito y que seguimos desarrollamos unos criterios muy muy parecidos basados fundamentalmente en el criterio cronológico y luego ajustados por parámetros clínicos y con ayuda de los microbiológicos. En cuanto a otra recomendación que hacía hace un año estaba la gestión y la organización de las camas. Para ello hicimos un circuito en todo el hospital que empezaba por el servicio de urgencias de acuerdo con los compañeros de urgencias y que ha sido adaptado del publicado por nuestra sociedad en el que se establecía un circuito limpio y un circuito sucio en función de la sospecha que luego se confirmaba con las pruebas rápidas de diagnóstico microbiológico y que posteriormente en caso de necesitar ingreso se continuaba en el área COVID o en el área no COVID y si os fijáis estaba incluido la gripe porque tuvimos escamados ya con el inicio de esta pandemia la precaución de programarlo de preverlo de hacer un protocolo que afortunadamente no hemos tenido que utilizar. ya en el hospital los pacientes estaban en dos partes teníamos un hospital como nunca antes habíamos tenido teníamos antes teníamos un hospital con con 20 servicios 20 plantas diferentes ahora teníamos un hospital con dos partes la parte COVID y la parte no COVID pues seguro que como habéis hecho todos vosotros y aquí veis del hospital general que es el edificio de especialidades de mi hospital la distribución de las ocho plantas como las cuatro perdón las cinco las cinco más altas se llenaron de pacientes COVID esto supuso seguro que en otros sitios han sido mucho más como sé pero para nosotros supuso 228 pacientes el 47% de la hospitalización una cantidad inmensa porque nuestra planta que es la sexta norte tiene 22 camas de manera que eran 10 veces más de lo que habitualmente hacíamos da una idea de la dimensión y estas plantas estas alas han ido abriéndose y cerrándose como un acordeón en un mecanismo bastante bien coordinado y que ha ido mejorando de ola en ola y que nos ha permitido ir siempre por delante del virus por delante de la epidemia de tal manera que siempre teníamos una ala preparada para evitar tener pasillos y las consecuencias que bien conocemos de ello otro aspecto que nos ha sido muy útil ya en la hospitalización ha sido calar todas las ventanas perdón todas las habitaciones todas las puertas de las habitaciones como veis aquí esto nos ha permitido un aumentar la seguridad de estos pacientes tan inseguros desde el punto de vista del doble aislamiento que sufren el de la puerta el de no tener acompañantes y el de nuestros propios EPIs y poder vigilarles y comprobar la monitorización continua que tiene cada uno de ellos a través de la ventana sin necesidad de en fin de poner el EPI y de desarrollar todo esto y también nos facilita nos ha facilitado la comunicación con el compañero de fuera para el cuidado continuo de los pacientes hace un año también hablaba de la importancia de la tarea de medicina preventiva y en esto aparte de otros aspectos fundamentales como ahora veremos ha estado el trabajo de formación de formación del equipo mediante la realización de 95 talleres con la formación de 922 profesionales para manejar correctamente los equipos de protección individual y igualmente microbiología sin el trabajo del servicio de microbiología todo esto habría sido imposible afortunadamente hemos contado con la disponibilidad del diagnóstico por PCR aquí está la cantidad de PCR que los compañeros de microbiología de mi hospital han hecho en este año casi 200.000 y cómo han dado respuesta dependiendo de la urgencia clínica y epidemiológica en 2 a 6 horas en las muestras del hospital que suponen o representan el 16% de un día como este el 30 de octubre un día extremo que se hicieron 2.590 PCR o de la atención sanitaria del área sanitaria de nuestro que corresponde nuestro hospital que supone el 84% y donde el tiempo de respuesta son 24 horas sin duda esta rapidez en el diagnóstico microbiológico ha sido muy importante y otro aspecto que nos parece que recomendaba hace un año era la necesidad previendo y tratando de evitar que el hospital se bloqueara con ingresos de la coordinación interniveles la coordinación con atención primaria y en este sentido quería destacar el trabajo de medicalización de las residencias de los centros sociosanitarios vinculado a nuestro hospital que en este caso los compañeros de medicina interna han desarrollado en este año como veis aquí con 4, 9 y 4 residencias en total con más de o con 1.400 residentes atendidos por ellos también el como os decía lo que trataba ahora de responder es que ha pasado que ha pasado después de aplicar de forma resumida la presentación que he hecho aquellas recomendaciones que hacía el 4 de marzo que ha pasado a fecha de hoy un año después hemos conseguido evitar los casos nosocomiales como era un objetivo de proteger el hospital hemos conseguido evitar los casos laborales como era un objetivo de la presentación que hacía y hemos conseguido atender a los pacientes con la suficiente calidad pues esto es lo que voy a tratar de contestar de manera como veis muy provisional en cuanto a los casos nosocomiales hemos tenido 61 casos nosocomiales confirmados por el servicio de medicina preventiva esta es la evolución que es paralela a la incidencia en la comunidad con las tres olas 61 61 casos con lo cual es evidente que no hemos conseguido impedir la transmisión nosocomial en el hospital en cuanto a la infección laboral de los profesionales sanitarios hemos tenido 161 casos que representan un 17% del total de casos profesionales como veremos ahora el total de casos profesionales con COVID ha sido muy superior pero 161 tras contacto laboral confirmado como veis en la diapositiva y de nuevo con datos de la doctora Valencia del servicio de medicina preventiva y de ellos la mayoría el 70% como conocemos también por información de otros centros ha sido por contacto con un compañero siendo el 30% por contacto con un paciente y las curvas son idénticas a la evolución de la pandemia la solución a este problema nos ha venido con la vacuna y estos son datos de la vacunación en mi hospital donde a final de febrero se terminó de vacunar a los 9.585 posteriormente le ha añadido son profesionales que han venido a vacunarse de otros centros y de estos 9.585 profesionales vacunados por el servicio de medicina preventiva destacar una fantástica noticia también conocida por todos y es que solo ha habido 109 que se han negado que han rechazado la vacuna la cual la tasa de aceptación es extraordinaria impensable es una fantástica noticia y desde el punto de vista de su efectividad sobre la transmisión laboral los datos son realmente muy buenos aquí veis que de los 9.476 profesionales vacunados tuvieron COVID antes de la vacuna 956 un 10% y después de la vacuna es verdad que los tiempos son distintos y hay que ajustar pero solo 5 después de la vacuna de manera que este problema lo tendremos resuelto al menos con la vacuna otra estrategia que hemos desarrollado para tratar de reducir la presión en el hospital y por tanto el riesgo de bloqueo ha sido la realización de telecovid y durante este año hemos atendido a 2.017 pacientes mediante teléfono seguimiento telefónico de ellos el 86% pacientes hospitalizados tras el alta lo cual nos ha facilitado el alta precoz más rápida con oxígeno y la seguridad ha sido la que veis aquí 119 han reingresado y de estos que han reingresado 8 han fallecido un 0,4% y finalmente en cuanto a datos de mortalidad y de estancia media con este trabajo que hemos realizado y viendo la atención a los 2.509 pacientes que tenemos analizados en las tres olas vemos que la mortalidad inicial del 19,5% tiene una tendencia a la reducción en la segunda que se acentúa en la tercera con un 16,7% y que a la par la estancia media se ha reducido de 11 en la primera a 7,9 en la tercera teniendo en cuenta que aquí no está descontado los días en los que los pacientes pasan a planta convencional fuera de COVID es decir estamos midiendo la estancia media hospitalaria global la estancia media en área COVID es mucho menor por tanto y como otro aspecto de calidad queríamos saber cuál había sido el impacto del consumo de antibióticos de la parálisis de las medidas del PROA de nuestro hospital del PRIOAN en el mismo y estos datos que están publicados vemos que a la izquierda de la línea durante la primera ola que fue la que analizamos y comparada con el mismo periodo del año anterior no hubo hubo un incremento inicial que luego regresa después del confinamiento regresa a la situación inicial en cuanto a DDDs por cada mil camas ocupadas y el análisis de series temporales no registra una significación en este cambio y al hacer el análisis entre el área no COVID en la línea continua y la COVID en la intermitente vemos que el área no COVID el área COVID perdón tiene un incremento durante el periodo pandémico y que en el análisis que hemos hecho pensamos que tiene claramente relación con los pacientes que se complican van a UCI y requieren otro tipo de porque el porcentaje de tratamiento empírico en esta serie es del 30% y el otro aspecto que nos preocupaba y queríamos medir era la relación con la infección nosocomial y particularmente con las infecciones por bacterias resistentes y por candidemías adquiridas en el hospital y como veis en esta tabla al comparar el periodo basal semejante temporalmente con el periodo de la pandemia no encontramos diferencias en la densidad de incidencia de estas infecciones ni tampoco en la mortalidad a los 14 o a los 30 días relacionada con lo mismo este estudio tiene las limitaciones del tamaño lógicamente que hay que tener en cuenta pero globalmente este sería el mensaje y para terminar nos preocupaba especialmente o nos interesaba especialmente conocer la experiencia de este equipo multidisciplinar que era algo nuevo en el que nunca habíamos tenido nada igual un solo equipo formado por ciento y pico médicos como habéis visto y trabajando en una misma enfermedad hicimos a final del año pasado esta encuesta online y estos fueron los resultados respondieron 53 y eran médicos la mayoría 79% y cirujanos el 21% residentes un 13% el resto adjuntos en cuanto a la pregunta de si la formación que habían recibido como había sido valorada desde uno totalmente insuficiente a cinco óptima la mayoría valoraron positivamente la formación recibida para atender a los pacientes con coronavirus a través del método que os he explicado en aspectos concretos le preguntábamos cuáles te han producido más dudas en el manejo diario de estos pacientes con COVID y podéis ver que la mayoría pues tenía la mayor duda eran en el manejo de las comorbilidades asociadas esto me decía un pediatra dice es que los niños no tienen comorbilidades estos pacientes son muy complejos sus antecedentes como ejemplo o la inclusión en los ensayos clínicos o como otra cuestión frecuente era los criterios a la alta hospitalaria en cuanto a la figura del coordinador del infectólogo por ala que queríamos también saber cómo era la valoración pues mayoritariamente como veis la valoración fue muy favorable sobre las sesiones clínicas igualmente la satisfacción fue muy favorable y sobre este aspecto novedoso que era venir a ver los pacientes con todo lo que esto significaba de esfuerzo durante todo el año que sigue siendo los fines de semana y festivos pues mayoritariamente como veis les pareció muy bien y finalmente la calificación global de su experiencia pues fue también muy favorable así que para terminar mis conclusiones a la pregunta que me hacía José Herra nos hemos preparado adecuadamente pues no estábamos preparados y es verdad que no era fácil estarlo que nos adaptamos de manera vertiginosa y que esta adaptación ha sido positiva que yo destacaría que los equipos multidisciplinares están entre lo mejor del año que he vivido por supuesto muy lejos de la vacuna pero de lo mejor desde el punto de vista de la experiencia profesional y que desafortunadamente no hemos impedido el objetivo de que no hubiera casos nosocomiales ni evitar la transmisión laboral y que tenemos este aspecto que analizarlo analizarlo con calma necesitamos tiempo un poco de tiempo y calma para analizar todo esto y preparar mejor nuestros hospitales por lo que puede venir y que no nos coja desprevenidos muchas gracias gracias y y y y y